Adelante. Buenas tardes, siendo las 12.31 horas con... 12 horas con 31 minutos del día 14 de mayo del 2021, sean todos bienvenidos a la 17ª sesión ordinaria de la Comisión de Edilicia de Reglamentos y Vigilancia. A continuación, concedo el uso de la voz al secretario técnico de esta comisión para dar lectura de la lista de asistencia. Gracias. Gracias, Presidenta. Para antes, informo que el regidor Víctor presentó justificate. No, sí se oye, Moni, pero él no es el secretario. ¿Qué pasó ahí? Regidora, en la... Gracias. Hace dos sesiones o tres sesiones con el síndico anterior, Salvador, hubo cambio de secretario y me nombraron a mí. Lo escucho. Pero tú no eres parte de la comisión, ¿cómo cambio de secretario? ¿El secretario no debe ser parte de la comisión? No necesariamente. Sí, sí necesariamente. O sea, no tengo problema en que lo hagas, pero sí hay que pasar a las comisiones como debe ser. Escucho. Bueno, en las otras comisiones, yo sé que levanto las tacas y soy le agrautillo como secretario en la 6 y en la 15. En el acta, ¿quién está como secretario? Disculpen. O sea, no es porque no quiera que seas, Mauricio. Es porque nada más que se aclaren las cosas como son. Bueno, como gusto. Bueno. Sí. Ya estoy en una sesión. Creo que la licenciada se acaba de desconectar. Ella es la secretaria realmente, creo, de esta comisión. ¿Bien? ¿Bien, Conchita? No escucho. No estoy escuchando. Licenciada. Usted, es problema de su audio porque todos los demás sí escuchamos. Revije su audio, por favor. ¿Ya escuchó? ¿Quién dice? ¿Quién estaba como secretario? Era Miriam. Por eso pienso que debe ser Elia. Pero, nada más es que en la comisión... Las otras comisiones, regidora. Incluso está la prima regidora Miriam. En una de las sesiones, no recuerdo en cuál, me cedió a mí para ser el secretario de la comisión. Exactamente. A eso voy. Miriam, la licenciada Peña, debe cederte el uso de la voz para que levantes el acta. Y también se debe nombrar que tú estás como invitado porque no eres regidor, no eres parte del grupo edificio. Entonces, sí deben nombrarlo para que las cosas en las actas queden bien y los procesos los hagamos bien. No es porque no quiera que tú seas. Es para que las cosas se hagan como tienen que ser. Gracias. También, o sea, debe de ser secretario, debe ser un regidor. Entonces, debe de ser así. Doctora Elia, ¿le podría ceder el uso de ser secretario a Mauricio? Que es el que trae la orden del día y es el que trae la orden del secretario. Es que creo que eso se lo debieron de haber enviado antes a la doctora Elia. Lo que pasa es que antes era... O sea, a mí me vienen y me explican en mi primera comisión y a mí me dicen que Mauricio es el secretario. Sí, pero Mauricio nada más puede ser invitado. Bueno, entonces, yo tengo conveniente. Dame nomás tres minutos. Comunicación, si hay que hacer trabajo. Y para llevarle toda la documentación a la doctora Prima para que... Conchita, no está tu audio. No, 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 no. Gracias. Mira, Moni, es bien fácil. Aquí en la comisión, primero se toma lista de asistencia. Si no está, quien debe ser la secretaria, la toma. Si dice que ella no la tiene, se le puede ceder a otro. Y después invitar, se toma la opinión de todos para invitar a Mauricio como parte de la comisión a levantar el acta, para que te ayude a levantar el acta. Pero él no es regidor, no es parte del grupo de regidores. Y cuando hay un invitado, se nombra. Enrique también va a ser invitado, o sea, va a ser invitado para poner el punto, pero no, no, él es invitado nada más. Sí, ¿me permites tantitito? A la hora que va a tocar el punto, cuando hay invitados, a esos, dices, por ejemplo, voy a invitar a tal persona. Y después de que se traten y que estemos a favor, esa persona entra a la comisión. No es que no quiera, es para que las cosas se hagan como tienen que ser. Porque si no, empieza esto a ser un desgarriate sin forma ni pieza. Entonces, vamos haciendo las cosas nada más como va en el proceso. Y si la doctora Elia no tiene el orden del día y quiere ceder el uso de la voz, la puede ceder. No hay ningún problema. Nada más, lo que yo decía es que sí hay invitados y tienen que nombrarse. Y en su momento, ya que están como invitados y que se autorice el uso de la voz, entonces entran. Gracias. Bien. Doctora Elia, ¿ya le llegó el orden, la orden del día? No, no me llegó nada. ¿Dónde está usted? No, la mandaron por correo, ¿no, Moni? Sí, se la mandé por WhatsApp a todos. Perdón, no, a todos. ¿Está usted aquí, doctora Elia? Sí, estoy aquí, pero no me llegó nada a mi correo, que es donde les he dicho que me... ¿En qué parte está? En sala de regidores, la veo. ¿Dónde está? ¿En dónde? En mi oficina. ¿Pero está, no está aquí en Presidencia? No. Ah, pues está aquí, se va a abrir su punto WhatsApp. En el WhatsApp le mandé la orden del día. Nada más que yo me estoy conectando al otro teléfono que tengo. ¿A qué correo? A ver, ¿a qué correo se lo mandamos? Este, es mi primer nombre, Elia, 2010, arroba, libe.com.mx. Moni, o pregúntale si le cede el orden del día a secretario. Igual, Moni, Mónica, puedes también, puedes ser tú también, a lo mejor si ya tienes el orden del día, puedes llevarlo a cabo. Cuando no nos dé posible a los secretarios, pueden llevarlo a cabo. Bueno, sí, que los, yo los cedo, a mí no me llegó, yo los cedo con gusto, no hay problema. Bueno, entonces, ¿aceptan que Mauricio sea el secretario supliendo a la doctora Elia? Bueno, no suple, que tome el, que él dé la orden del día. ¿Aceptan? ¿Están a favor? Bueno, Moni, yo creo que es, más bien, que solicites que tú seas la secretaria y que Mauricio te ayude a redactar. Si quieres, así, para que, ¿sí? Bueno. O sea, tú eres la secretaria, pero que en este momento él te ayude a redactar, ahí a un costado, mientras tú explicas, que él te ayude a redactar. ¿Vale? Bueno, perfecto. Sí, así es. ¿Qué? Bueno, buenas tardes. Entonces, voy a proceder con la orden del día, que es el número uno, es registro y asistencia de la declaración del quórum legal. Punto número dos, propuesta y aprobación de la orden del día. Punto número tres, discusión, y en su caso, aprobación de la, en que lo general, o en lo particular, en el proyecto de reforma de banco de policía, o buen gobierno del municipio de Tepatlán, de Morelos, Jalisco. Punto número cuatro, puntos varios. Y puesto número cinco, clausura. No se ha aprobado la orden del día, que no toma licencia. Este, empezamos con... La lista de asistencia. Está Mónica Jiménez Gómez, presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Elia Rosalba Peña Urrea. Presente. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Tiene justificante. Marta Gómez Villegas. Presente. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Perdón, Conchita, María Concepción Franco Lucio. Presente. Bien. Estando seis de los siete regidores, se aprueba la lista de asistencia. Y se aprueba la orden del día. Siguiente. Es que soy bien nueve en esto. Nos vamos al punto número tres, que es la discusión y aprobación en lo general y en lo particular del proyecto de la reforma. Que someta a votación la orden del día. ¿Serán de acuerdo? Sí, está aprobado. Sí, está aprobado. Entonces, vamos a... La número tres es la discusión, en su caso, aprobación en lo general y en lo particular del proyecto de la reforma del bando de policía y buen gobierno del municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco. En este tenemos como invitado al licenciado Enrique Martín Barba, para que nos explique cuál es este, ¿cómo se llama? La declaración del cambio que se va a hacer del reglamento, que nos explique cuál es el... A ver, Mauricio. Le concedo el uso de la voz a Enrique, si le aceptan, para que nos explique exactamente qué es lo que se va a hacer en el reglamento. ¿Se aprueba? Enrique Tienes el uso de la voz Buenas tardes Gracias por tomar en cuenta el punto a consideración de reforma del artículo 31 bis del reglamento del Bando de Policía de Buen Gobierno Quiero hacer una síntesis muy breve de la razón por la cual estoy solicitando se derogue un inciso y se modifique el primer párrafo del artículo en cita Quiero empezar con el ordenamiento constitucional El artículo 21 constitucional entre otras cosas cito textualmente el primer párrafo Artículo 21 La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías los cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel Párrafo segundo tercero El párrafo cuarto nos refiere que compete la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía las que únicamente consistirán en multa arresto hasta por 36 horas o en trabajo a favor de la comunidad pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto se permutará esta por el arresto correspondiente que no excederá ningún caso de 36 horas Una vez expuesto el tema constitucional El párrafo tal como lo aprobaron en la sesión de ayuntamiento número 76 el 4 de marzo de este año el artículo 31 bis perdón primer párrafo dice que para que cualquier menor de edad Licenciado Enrique Perdón Perdón ¿Podrá subir su volumen un poquito? Sí con todo gusto Muy amable Déjeme creo que es todo el volumen que tiene ya mi máquina Entonces usted súbalo Déjeme grito más regidora con todo gusto también lo puedo hacer ¿En qué parte me quedé para empezar de ahí regidora? Cuando se modifica el artículo 31 bis lo que iba a decir iba a nombrar lo que dice el artículo 31 bis Ah perfecto El artículo 31 bis tal como está autorizado en la sesión de 76 de ayuntamiento dice que para el fin de que un menor de edad pueda obtener su libertad dice textualmente artículo 31 bis para el fin de poder interpretar la asistencia social señalada en el artículo 28 bis de este ordenamiento el menor de edad al que se le haya resguardado para el fin de proceder a su liberación deberá de cumplir con los siguientes requisitos fracción primera que es la que pido que se derogue firmar carta responsiva por el padre tutor o representante legítimo o persona cuyo cargo se encuentre ¿Qué sucede? Tratándose de los niños de familia no tengo problema los papás estamos al pendiente y estamos más que preocupados y pasa eso digo yo y hasta los premiamos desgraciadamente pero ¿qué sucede con un niño problema de que es una familia disfuncional que desgraciadamente hay muchas que al padre y a la madre no les interesa dónde anda su hijo porque es común que se ausente por días y lo tenemos resguardado en la comisaría por el solo hecho de que no concurra ninguna de las personas que se refieren en la fracción primera pues al juez le estamos atando las manos para que ordene la libertad de ese menor ni le damos la posibilidad de que pague multa ni de que cumplida las 36 horas haya compurgado su sanción o lo haya cumplido pago multa o cumplo 36 horas de arresto no concurre ninguno papá, mamá abuelos porque no los hay no les interesa es común que el niño no esté a nosotros a mí como director del área de juzgados municipales yo encuentro un problema muy grande y lo primero que tengo que hacer es decirle a mis jueces cumple la constitución no lo puedes retener por más de 36 horas violando francamente una disposición de nuestro ordenamiento de bando de policía buen gobierno entonces si yo le impongo la obligación imperativa de deberá concurrir a esas personas o cumplo con la constitución o cumplo con el reglamento para mí como abogado yo no tengo problema aplico la constitución que es la máxima ley pero si ya estamos mejorando esto y queremos que funcione por mucho rato en un examen de trabajo de lo que fue el área de la dirección jurídica pues detectamos este este contravención a la constitución me atreví le pedía a la síndico Moni que me hiciera el favor de suspender la publicación para llegar a este apunto gracias por la oportunidad de exponerlo gracias por la oportunidad de intentar corregir un reglamento en beneficio de esta labor legislativa que ustedes hacen simplemente esa es la razón y yo propondría una vez expuestos los puntos si no hubiera alguna duda o alguna pregunta yo propondría que el artículo 31 vis del bando de policía buen gobierno en lugar de la de la expresión deberá le cambiáramos por el poderá así dejamos al juez en posibilidad de que cuando él lo estime pertinente y siendo un niño problema él tenga la opción de qué hacer y le demos oportunidad pues de que no no lo retengamos ilegalmente y no cometamos un delito en cumplimiento a un ordenamiento municipal pues hagamos una retención ilegal de una persona razón por la cual este les propongo creo que todos ya tienen en la orden del día la propuesta creen en obvio de repeticiones la damos por tres o sea citada o la la cito dígame regidora gracias licenciado esta esta este párrafo o este inciso número uno que quedaría derogado ayer cuando me lo mandó la licenciada Mónica que Moni me quedé pensando en esto esto es algo que ya te habían mandado me parece por los derechos también humanos de los niños y para proteger a los niños pero bien dice usted le pregunté a un abogado que la constitución dice que no lo puede retener ni privar de su libertad más de unas determinadas horas entonces en esto yo preguntando y enfocándome se me ocurre o alguien me comentó que podríamos poner ahí que sí o sea pasarlo como al número subir los puntos y pasarlo como al número tres que se esté reportando a la comisaría para que no se desaparezcan estos niños para que estos niños no caigan en drogas o en algo y entonces se desaparecen y no hay nadie quien los vea ni quien esté que tenga la obligación de reportarse por lo menos a estarlos checando y valorando cada determinado tiempo como lo hacen en algunos otros estados y municipios no sé si usted me entiende más o menos lo que quiere decir yo ayer cuando me llegó el comunicado de Moni la síndico me di a la tarea de investigar para poder pues votar algo que no vaya a ser en contra o a favor y usted como licenciado podrá decirme si es o no es viable también claro que sí es completamente viable es loable es su intervención y claro que es de tomarse en cuenta lo que comenta ya dentro de los otros puntos por cuestiones del reglamento y la ley de seguridad pública estamos obligados a todas las detenciones cualquiera tipo a reportarlas a una plataforma nacional entonces ya desde ahí estamos dando la salvaguarda de quién lo tuvo y a qué horas tenemos dos horas solamente dos horas después de que nos lo ponen a disposición para registrarlo en una plataforma nacional primero lo hace la policía que lo retiene el juez se lo ponen a disposición al juez el juez que edifica lo ilegal la detención o la retención y también el juez lo tiene que subir a esa plataforma entonces para implementado tratan a ayudar a que no suceda eso que usted comenta regidora que es lamentable y muy penoso que eso ocurra con menores con mayores con cualquier ser humano ya hay una forma si hay un registro nacional está en la ley de seguridad pública seguridad pública el retenerlo tiene dos horas para subirlo a la plataforma y el juez tiene dentro de las dos primeras horas que lo pusieron a su disposición para subirlo a dicha plataforma con eso creo que queda más o menos salvaguardado lo que usted comenta regidora dígame gracias indico licenciado mi otra observación es que dentro de los los tres del artículo 31 bis me parece que es ya me confundí 31 bis en los artículos 1 2 y 3 dentro de esos artículos queden como obligación ya o como sí como obligación del menor estarse reportando a comisaría por lo menos no perderle el rumbo durante unos días sabemos que estos chicos muchas veces son detenidos este a veces por por cosas muy graves y a veces por cosas muy sencillas pero que se le podría dar un apoyo o que él se sienta apoyado muchas veces ellos no tienen ni siquiera para comer y a veces hacen cosas para que por lo menos les den alimento dentro de de ahí de comisaría entonces vamos dándole como un seguimiento más o ver de qué manera se le pudiera apoyar y resguardar su seguridad viendo cada determinado tiempo para que también en comisaría se den cuenta que el niño anda bien o el menor perdón bien este en esa atención no traía el tema preparado cuando le di lectura general al bando al bando de policía buen gobierno dentro de las obligaciones que tiene la seguridad pública y juez es de inmediatamente que tengan conocimiento de la detención de un menor de edad si es menor de 14 años es libertad inmediata si es mayor de 14 años pero menor de 18 de todas maneras darle vista a la cipina entonces si se le da seguimiento no se lo da seguridad pública y no se lo da el juzgado se lo da una institución del ayuntamiento ese seguimiento a los menores si lo hay y si hay si por ahí me diera bueno tendría que darme un clavado si lo leí y si se le debe de dar vista a cipina para que los efectos de su representación competan si está en el reglamento regidor gracias si yo recuerdo pero como ahorita estamos quitando el otro que los papás eran los que se hacían responsables o sus tutores o que inmediato si recuerdo si creo que después dice pero también tengo entendido que el instituto de la mujer es el que se encarga de dar esos avisos y cipina no sé si esté enterado ¿no? Moni esos avisos los daban ustedes porque nadie más hizo tomar ¿no? es que si son menores de edad tienen que ser fuerzas en DIF y hay un procurador social para niños niñas y adolescentes en DIF entonces tienen que dar en DIF acá únicamente los programas del instituto de la mujer eran directamente con mujeres violentadas o cosas así es donde se les daba este al seguimiento ok y la protección a los niños ok mil gracias Moni Carmelita querías decir algo muchas gracias síndico no iba a preguntar cuál era el rango de edad pero ya ahorita el licenciado lo dijo muchas gracias de doctora Enia sí este a mí me llamó mucho la atención que quede muy abierto y a elección del jovencito a qué instancia se debe demandar o por lo menos así lo entendí entonces si ya como ahorita lo mencionaron este Estufina es el que va a hacerse cargo y va a determinar a lo mejor qué dependencia le puede ayudar más o qué institución este me parece bien verdad porque a mí me parecía así como que pues no se le dé aviso a los padres o sea si son menores de edad me quedó así como que pues no sé qué está pasando verdad este y luego que se dé así como amplitud a que el niño escoja pues o sea yo creo que ahí más bien lo tiene que valorar y apoyar la dependencia municipal que corresponda pues como ustedes lo habían mencionado gracias es esto Enrique abundando regidora Conchita y y miembros de esta comisión sí como les sea lo había leído sí está en el artículo 28 bis del bando en el que menciona que las autoridades municipales de Tepatitlán de Morelos Jalisco en el derecho de la seguridad y el debido proceso de los menores señalado en el capítulo décimo de la ley general de los derechos de niñas niños y adolescentes estarán los obligados a observar y son 12 13 fracciones y la última nada más como ejemplo la número 13 dice implementar medidas para proteger a niñas niños o adolescentes de sufrimiento durante su participación y garantizar su resguardo garantizar el resguardo de su intimidad y datos personales entonces si está contemplado qué institución le toca remite a la ley de niñas niños y adolescentes es el SIPINA el DIF tiene el área correspondiente y es ella la el juez si está ellos sabrán si comparece o no lo comparece no es no es no es obligación del juez hacerlos por fuerza que comparece no es problema o que lo ameriten no es para todos si otra de las cosas también que se está se veía era que cuando salieran las 36 horas si no había nadie que no podíamos dejar al menor de edad nada más soltarlo y dejarlo en la calle porque es cuando a veces desaparecen de un lado a otro y el la culpa es de la que se lo llevó y ya no volvió entonces ahí en el momento de que no haya nadie está prevención del delito que trabaja en seguridad pública que es el que tendría que llevarlo al menor a su domicilio o a algún lugar donde entregárselo a mayor de edad aunque no sea responsable pero que sea algo para que el menor no quede no quede solo ese punto me parece muy bien no lo conocía pero creo que sí debe quedar claro ahí en el punto 3B no sé si se diga después pero sí que quedará claro que no se no se deja a la deriva que tiene tiene observación en el reglamento está en otro en otro punto está Enrique en cuál es el punto donde dice que se le dará aviso a prevención del delito 28 bis el 28 bis ahí es donde viene no en este punto en el 31 porque viene desde el 28 ¿verdad? bueno perdón no, no, perdón perdón no, no pasen enrique de hecho el artículo 30 licenciado no se escucha corta tu voz no, enrique no se escucha nada enrique no se escucha se te corta la voz y te estás congelando muchas latas en el internet me está diciendo que entro y salgo que está inestable mi internet este ese problema sí creo que está fuera de mi alcance este lo repito ¿ya se escucha? sí ahí sí les decía que la la reforma propuesta del artículo 31 bis el primer párrafo refiere que los tres incisos o los tres párrafos que contiene son para darle cumplimiento al artículo 28 bis de este mismo ordenamiento y en ese ordenamiento nos refiere a tres obligaciones que tenemos como autoridad municipal para salvaguardar la seguridad e integridad de los menores entonces ya está de alguna manera subsanada y cubierta esa 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 petición regidora pero igual es ya como ustedes lo redacten ahí pues son la autoridad máxima yo solamente planteo el punto pues de que no pusiéramos en nuestro reglamento una violación o un o un mandato inconstitucional no podemos retener a los menores o condicionar su libertad a requisitos que va a haber niños que no los van a cumplir y por lo tanto no podemos retenerlos más de las horas previstas en la constitución así es porque estaríamos incurriendo en un delito muchas gracias Enrique y creo que el punto quedó bastante aclarado por lo menos de mi parte no sé los demás regidores muchísimas gracias entonces ¿cómo quedaría? estaba de una forma pero ahora ¿cómo quedaría este punto del reglamento? En tu orden del día en la orden del día que les mandé ahí viene el cómo dice y cómo debe decir ok en la hoja aquí que les mandé bueno se la mandé por whatsapp pero ahí viene cómo dice y cómo debe de decir muy bien gracias creo que creo que aclarando que en los otros puntos ya viene el que queda en resguardo y queda todo ya no queda el niño mal entonces creo que queda muy bien aclarado gracias muy bien doctora sí buenas tardes yo estoy de acuerdo en lo que comentó el licenciado Enrique en que la acción pues de un verbo nos ayudaría mucho a tomar a lo mejor un poquito más de medidas para favorecer al niño entonces que en lugar de que diga deberá que diga podrá me parece perfecto y eso nos da a nosotros una oportunidad para incluso hacer otras cosas más por este pues por este menor muy bien una vez expuesto el punto en votación económica les pregunto si se aprueba el punto tal como va a quedar doctora bien se aprueba por unanimidad y el dictamen queda de la siguiente manera se aprueba en lo general y en lo particular la reforma del artículo 31 bis la acción primaria del bando de policía en gobierno del municipio de Tepeclán de Morelos Jalisco bien pasamos a la orden del día pasamos al punto cuarto que es puntos varios alguien tuviera algún punto varios Monchita gracias Moni en el el 11 de diciembre de 2019 se le hizo una petición al licenciado al licenciado Alfredo Padilla síndico municipal en su momento en el cual se pedía que se enfoque esta petición iba enfocada a que se integre como parte del reglamento de construcción de Tepeclán dentro de las obligaciones de los fraccionamientos el servicio de dos redes deductos registrados para el servicio de telecomunicaciones telefonía internet y cable ya que en el artículo 220 sólo se maneja drenaje energía eléctrica alumbrado público calles y no y bueno otras cosas pero no se maneja esto ya que es un servicio primordial para este este oficio no fue contestado desde el 2019 entonces nada más que quede en punto barrio en que ya se analizó si ya se hizo y una respuesta de el nuevo síndico que espero que sí le dé seguimiento a lo que está trazado desde el 2019 muchas gracias déjame darle el uso de la voz a Mauricio para que te dé este como se llama la contestación se está conectando ahorita ahorita te da contestación mientras que se conecta Mauricio te hago otra observación también no sé a quién le tengamos que mandar un un escrito donde aquí en este en reglamento se hizo un reglamento de ruido antirruido y en toda la ciudad ya no existe ese reglamento entonces nos estamos volviendo reglamentitis reglamentitis y nada se lleva a cabo me gustaría a quién por parte de nosotros que estuvimos de acuerdo en el reglamento antirruido a quién se le debe exigir esas esas multas y esas observaciones porque no se está llevando a cabo es otro punto que traía barrio que la gente se queja otra vez están con sus sonidos a todo volumen pasan por donde hay enfermos pasan por todos lados a 10 horas de la noche también y en los negocios tampoco estaba permitido que pusieran música y pasara el sonido a otro lado y tampoco se está llevando a cabo sé que nosotros no somos quien llevamos a cabo pero sí sé que nosotros lo hicimos entonces pedirle a la instancia que de manera de nosotros de parte de los que hicimos ese reglamento pues que nos está llevando a cabo de que nos sirve hacer reglamentos para una ciudad si la ley la pasamos por todos lados menos por donde tiene que ser gracias le puedo dar el uso de la voz a Mauricio para que dé contestación a favor Mauricio gracias presidente mire referente primero el punto número uno respecto a que no se dio contestación al oficio del reglamento de obra pública le quiero informar a la regidora que el miércoles 22 de abril 2020 en la sesión número 12 de la comisión de reglamentos se aprobó el siguiente dictamen se aprueba en lo general y se aprueba en lo general el proyecto del reglamento de obra pública y construcción para el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y se remite este proyecto a la comisión edilicia de planeación desarrollo urbano y obra pública el eje de arquitectos e ingenieros del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco para su valoración y opinión técnica el reglamento si se adecuó se trabajó se le dio petición por parte de una petición si no me parece de una compañía de telecomunicaciones en el cual solicitaba lo que usted comentaba de los ductos se atendió la petición y se adecuó al reglamento y el reglamento está en la cancha de la comisión de obra pública para que lo revisara junto con el colegio de arquitectos e ingenieros precisamente para su valoración y opinión técnica y en su caso modificación si es que se requiere la modificación y hasta el momento no se ha recibido respuesta por parte de la comisión de desarrollo y obra pública ahora bien respecto al segundo posicionamiento en el cual señala del reglamento antirruido efectivamente se hizo un reglamento antirruido y si no mal recuerdo en la fracción segundo tercera donde dice las autoridades competentes primeramente es la presidencia municipal quien luego será como autoridad del síndico municipal y también se menciona la jefatura o la coordinación perdón en su caso de inspección a reglamentos que ellos son los que tienen que de cierta forma vigilar el cumplimiento de este reglamento entonces lo que se podría hacer o mi recomendación sería que se generara un dictamen también en un acuerdo podría ser también de pleno para exhortar a esta coordinación dependiente de la dirección jurídica para que reforzara los trabajos y se cumpliera el reglamento a cabalidad como lo menciona entonces por mi parte es cuanto presidente gracias Mauricio creo que quedó muy claro este tu explicación y sí me gustaría que cuando tengan respuesta a esto que vamos a pedir pues también se nos informe porque a nosotros a veces pedimos hacemos pero a nosotros no se nos informa ni en qué va ni si sí pasó si no pasó si la ley antirruido está funcionando si no está funcionando si las peticiones de los ciudadanos hacen se les da respuesta o no se les da respuesta porque esta esta petición que yo te estoy del 2019 nunca se le dio respuesta al ciudadano por eso que lo estoy comunicando entonces sí es importante que se les dé respuesta o sea no podemos no podemos ser un ayuntamiento de aventar la pelota para un lado y para otro sino que tenemos que ser un ayuntamiento de respuestas firmes y consistas a lo que los ciudadanos nos están pidiendo gracias ¿Alguien más quiere tomar el uso de la voz? Carmelita muchas gracias Moni bueno yo quiero comentar acerca de 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 esto que hace referencia a Conchita del 2019 que se pidió que se se modificara el reglamento referente a los ductos en los traccionamientos pues y Mauricio nos contesta que este tema está en la cancha de planeación urbana y obra pública a ver pues hasta cuándo va a estar en esta cancha este si se solicitó desde el 2019 y todavía lo están analizando pues cuánto tiempo o sea no es algo tan complejo yo pienso que este reglamento simplemente es actualizar los tiempos porque antes no se necesitaban estos ductos no se necesitaban estas conexiones ahora ya se han vuelto indispensables por lo del internet por lo de la televisión por lo lo que ustedes quieran ya se ha vuelto indispensable sería nada más actualizar ese reglamento de obra pública pero cómo es posible que está desde el 2019 al 2021 y todavía no se mueve de ahí o sea yo pienso que por alguna cuestión no se ha tocado y pues no no se vale porque sí sí es indispensable hace un momento estábamos en la comisión de obra pública y también se tocó algo de este tema de que los fraccionadores entregaban los fraccionamientos sin sin estos ductos y bueno pues ellos se amparaban en decir pues yo te entrego lo que los ductos que exigen el reglamento esto no me lo exigen yo no te lo no tengo porque entregártelo y luego viene todos estos postes todos estos cables por el aire estas telarañas que se hacen horribles y que podríamos empezar a modificar en los nuevos fraccionamientos ya que el resto de TEPA está invadido de estos cables espantosos entonces yo pienso que se le debería de poner un poquito más de atención a esta petición que se hizo desde el 2019 y referente al reglamento antirruidos yo siento yo percibo que nunca se ha aplicado porque nunca se ha dejado de escuchar ruido en Tepatitlán para donde quiera que camina uno este hay existe el ruido si me escuchan así es que sentí que me había sacado si si es en el centro hay un bar ahí en pleno pleno centro por la Jesús Reynoso muy cerca de la parroquia en donde los fines de semana tienen música en vivo casi todos los fines de semana es un ruido espantoso está en el mero centro yo ya ni siquiera le hablo inspección y vigilancia porque es imposible que pase desapercibido por ellos los los carros en toda la ciudad hay algunos vehículos muchísimos desgraciadamente que traen un sonido infernal que hace vibrar los vidrios de las ventanas de las casas y pues yo jamás he visto que se disminuya eso entonces si es cierto para que aprobamos reglas reglamentos que no se van a poner en práctica simplemente quienes siguen las sesiones de cabildo o las comisiones pues se ríen de nosotros porque saben que no estamos poniendo en práctica nada de lo que aprobamos o casi nada es cuando le voy a hacer el uso de la voz a Mauricio gracias presidente comentarle a la regidora carmelita que precisamente efectivamente en el nuevo anteproyecto que está en revisión por parte de la comisión edilicia de obra pública y el colegio de arquitectos e ingenieros se hizo un anteproyecto un nuevo reglamento integral que quiere decir esto que se modificó completamente todo y se dio una adecuación a la nueva normatividad en materia de obra pública que se llama ley de obra pública y está completamente nuevo no solo fue adecuar los tiempos sino simplemente si se le dio la se cumplió la petición del ciudadano a través de la modificación del reglamento y en el cual con mucho gusto yo les puedo hacer llegar digo se les hizo llegar en su momento como parte integral de la comisión de la fecha número 12 de fecha del miércoles 22 de abril del 2020 no fue del 2019 con mucho gusto les puedo volver a hacer llegar el anteproyecto para que lo puedan revisar y puedan dar cuenta el antes y el después del reglamento actual que tenemos de obra pública al que se está solicitando la reforma como les comentaba bueno se está esperando la aprobación por parte de la comisión que la comisión edilicia de obra pública remita las observaciones para enseguida poder ya presentarlo en esta comisión ya como aprobarlo en lo particular y se pueda proceder a su aprobación y a su publicación es cuanto Luis Arturo ¿no? Luis Arturo no te escuchaba si estaba encendido tu micrófono no sé qué pasó ahí ¿no? 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 Se salió a ver si vuelve a entrar ahorita. ¿Ahí sí se escucha? Sí, ya te escucho. Gracias, gracias. Gracias, licenciado Mauricio, por la información que nos brinda. Tratando de recordar, ahí voy a rescatar la información porque ciertamente tocamos el punto ahorita en la comisión anterior y darle seguimiento. Si no mal recuerdo, pues, ahorita igual ya pedí en sala de regidores que me saquen el original para ver el turno en relación, si era como punto con copia para nosotros en relación a información, porque también se le turnó en su momento a servicios municipales por la cuestión de la infraestructura que lleva. Pero yo lo, vamos, gracias por recordarnos en dónde vamos. Creo que de la comisión, pues, en cuanto nos llegan los trámites hemos dado respuesta. Voy a checar ahí qué fue lo que pasó. Si aún está en el Colegio de Arquitectos, porque también con el Colegio de Arquitectos tenemos otro pendiente en relación de un proyecto por ahí de construcción que nos tienen que informar. Pero yo, sí, menciono ahorita, pues, agradeciendo la información que nos presenta el licenciado Mauricio, porque era un punto barrio que se vio en la comisión anterior y que le íbamos a dar seguimiento. De hecho, iba a solicitar, yo hoy mencioné al licenciado Nacho, lo dije en la comisión de obras públicas, dije, voy a ir con el licenciado Nacho para que me dé información. Ahorita con la información que nos da el licenciado Mauricio, pues, yo ya el lunes hago lo conducente hacia el mediodía, que era el compromiso con la regidora Conchita, hacia el mediodía. Pero creo que ahorita ya le avanzamos. Y, pues, agradezco la información que se brindó. Al orden, regidora. Lo que pasa es, Luis Arturo, que lo mencioné aquí también, porque aquí es otra fecha. O sea, se hizo una fecha con obra pública, se hizo otra fecha en sindicatura y por eso lo mencionan los dos, porque sí se hicieron oficios diferentes, pero no hubo respuestas. Muchas gracias por la respuesta que nos dio Mauricio, por la atención de Luis Arturo y esperemos que pronto nuestra ciudad tenga una amplitud más para este tipo de gente que necesita estos servicios. Creo que todos lo necesitamos. ¿Carmenita? Sí, muchas gracias. Y solamente quiero agregar a lo que respecta al reglamento de antirruidos, que el departamento de vigilancia, ¿cómo se llaman? Inspección y vigilancia, dependen de sindicatura a partir de un tiempo para acá. Antes de que hubiera sido la Secretaría General, ahora dependen de sindicatura. Y pues que entre ustedes que se pongan de acuerdo con ellos, qué hacer para que este reglamento se vea reflejado, se vea hecho realidad, que se note una diferencia, ¿sí? Sí, es sindicatura, pero es el área de dirección jurídica. Pero yo se lo hago saber al licenciado Enrique, que es el director. Bien, entonces este punto era un punto barrio, es informativo, no se vota. Entonces, nada más. ¿Algún otro comentario? Sí, que sí me gustaría que quede asentado, que se pidió la respuesta, Mon. Sí, 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 sí. Eso sí va a quedar asentado, pero no se vota este punto. Entonces, no habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 13.22 horas del día 14 de mayo del 2021, agradeciendo a todos su presencia y su asistencia. Gracias. 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 Gracias a todos. Gracias, nos vemos en Derechos Humanos, creo que ya estamos en Carmen. Ya nos quedamos. Nos vamos a salir, los de Derechos Humanos, nos tenemos que salir de esta para entrarlo otra vez. Sí, si me hacen favor. Gracias. 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 Gracias.